Durante el curso crearemos una aplicación en la que iremos haciendo uso de todos estos conceptos y terminaremos comentando algunas de las novedades aportadas por Angular 6. La nueva versión del framework aparecida muy recientemente, en mayo de este mismo año. De este modo, daremos una visión más actual de cómo se encuentra nuestro framework. Esperamos que este curso sirva para empezar el largo camino de profundizar en el framework Angular y damos las gracias a todos los que quieran participar en él.